Tenemos un kilómetro en el cual la gente y la comunidad se ha forjado en sacrificio para mantener este kilómetro. Gracias a nuestra comunidad Manta Blanca, con el apoyo de todos los comuneros, se ha logrado sembrar plátano, maracuyá, cacao y muchos cultivos que ahora ya este kilómetro lo mantenemos siempre. También hemos pedido al Consejo Provincial que nos abastezca con unas volquetadas de mantenimiento, unas 10 o 8 volquetadas. Nosotros supimos manifestar que si la máquina es pesada, la retrocavadora, rodillos, así sea no es necesario, porque nuestros comuneros son capaces de dar su sacrificio, su fuerza, para mantener esto que nos ha costado a mucho esfuerzo. Hoy día hemos cogido un camión del Carmen, vino acá solicitado por la comunidad, y tratar de recoger un poquito material por allí, de las orillas, de las cunetas, sacar un poquito, para así poder mantener esta vida. Porque no solamente el asunto es producir lo que hemos sembrado, sino también tenemos nuestros mayores de tercera edad que unos tienen problemas de rodillas, de derrame, de azúcar, de diabetes, y muchas enfermedades que tienen que acercarse al seguro campesino en el Río de Oro. Entonces es algo que tiene que forjarnos a nosotros a no quedarnos brazos cruzados, ya que el Consejo Provincial nos ha dicho que sí, nos ha dicho que sí, pero ya las temporadas invernales están comenzando y nuestra preocupación es todo aquello que lo hemos hecho y no lo podemos deshacer de la noche a la mañana. Si el esfuerzo que hemos hecho los tenemos que seguir haciendo, porque no podemos quedarnos allí. Eso le supe manifestar a la vocera de la viceprefecta que nos avisara si no se podía para nosotros tomar la fuerza correspondiente de nuestra fuerza mutua, sacrificio, y eso es lo que estamos haciendo. Si aún de pronto la temporada invernal todavía nos da oportunidad y si nos quisieran colaborar, bienvenido. Gracias.